¡Casi me partes la cabeza! Ya me disculpé como mil quinientas veces. ¿Cómo podías saber que habías venido aquí? De verdad, lo siento. Bueno, bueno. El final adecuado para una noche así. Los preparativos no sirvieron. Bueno, no exactamente. Creo que lo he impresionado. Por supuesto. Tú solo hablas demasiado. No me digas que diste el primer paso y le ofreciste verse. No puedes haberlo hecho. No aprendiste nada. ¿Acaso me pinchaste el teléfono? ¿Crees que necesito un dispositivo? Te vi salir por la puerta. Estabas resplandeciente. Ningún hombre podría decirte que no. Si estás aquí sola y triste, es porque has sido un idiota colosal. No hay otra explicación. Definitivamente ese doctor era un idiota. Acabas de decirme que soy tan hermosa que ningún hombre podría decirme que no. ¿Sabes hacer cumplidos? No fue un cumplido. Lo dije para enfatizar la magnitud de su estupidez. Solo olvidémoslo. Bien. Olvidémoslo. Me hablaste de las reglas. Sí, fuiste engreída. No escuchaste. Te dije que no vinieras a llorarme. Bien, digamos que eso ocurrió. ¿Quieres compartir esas reglas y ayudarme, por favor? Tienes que encontrar una chica que no te delate porque te necesita mucho por algo. Y no debería querer salir contigo para no obsesionarse después. Eh, ¿te gustaría ayudar? Te ayudaré, pero con una condición. Si aceptas ser mi novia por una noche. ¿Tu novia? Sí, fingiremos. Fingirás ser mi pareja. ¿No lo entiendo? Es fácil de entender. Fingirás ser mi amante por una noche. ¿De quién te salvaré? De mi madre. Iremos a la boda de mi hermana. ¿Eso quieres a cambio de dos reglas? No las subestimes. Será mejor que si las pensamos como herramientas. Harán realidad todos tus sueños. La boda es en Gochek. Es solo por una noche. Llegaremos en ocho horas y podemos pasar el rato. Será un día festivo, nada más. No es como los hombres que has conocido. Te encontrarás en la cama, luego en la puerta. Ni se te ocurra quedarte a solas con él. No puedo aceptarlo. ¿Por qué? No puedo aceptarlo. No puedo fingir ser tu novia. No confías en ti misma. ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? Creo que podrías enamorarte de mí. Sí, claro. ¿Quién te crees que eres arrogante? Mira todas las razones que tengo para ser tan arrogante. Si eres tan perfecto que estás buscando una novia falsa. Cariño, seamos claros, no se trata de encontrar una novia. Es porque no quiero una novia. Esta es mi elección. No estoy desesperado como tú. ¿Desesperada? Sí. ¿Por qué crees que estoy desesperada? No te molestes en fingir. Por eso irrumpiste en mi terraza en busca de ayuda. Te estás aprovechando de una situación oportunista. ¿Soy oportunista? De ninguna manera, de acuerdo, no lo quiero. Aunque aceptes, no quiero ninguna ayuda. Estaba tan ansiosa. No me importa. Fue un gran error pedirte algo. Ahora entiendo muy bien por qué te dejan los hombres. Porque son todos una basura como tú. Cuidado, no vayas a tropezarte. Idiota. Idiota. ¿Estoy desesperada? No estoy desesperada. Tú estás desesperado. Mira lo que me hiciste. Es todo culpa tuya. Idiota. Idiota. Deja de culparme. Es culpa tuya. No conoces las reglas. Tú cometiste el primer error conmigo. Me trataste como si fueras mi madre. Pero si conocieras las reglas. Creo que tu mayor debilidad es ser demasiado ingenua. Crees de inmediato. Es muy ingenua. Te cansas de eso después de un tiempo. Exactamente. Te lo dije. Estás desesperada. No, no lo estoy. No. Envejecerás solas. No. Envejecerás solas. No, no. Envejecerás solas. No. Envejecerás solas. Era un sueño. Era un sueño. Fue una pesadilla. Arruinó mi mente. Pero tiene razón. Tiene razón, por supuesto. Estoy oficialmente desesperada. ¿Por qué actúas así? Es que... Sí, mamá. Ah, es que... Tengo mucha curiosidad. ¿Qué tal tu cita de anoche? Mamá, son las ocho de la mañana. Apenas. Pude esperar hasta esta hora. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Por favor, no digas que mal, por el amor de Dios. No, no estuvo mal. No estuvo mal. Bien. ¿Cuándo lo traerás para que se reúna con nosotros? Mamá, fue una vez. Tengo una idea. Ah, tomaré un turno. ¿De acuerdo? Déjame ir a ver al hombre. Después de todo, es médico. Ah, ¿levin? Mamá, es ginecólogo. Por favor, te lo ruego. No quiero que te metas. Es ginecólogo. Bueno, bueno. Querido Dardo. ¿Cuándo volverán a verse? Mira, Esge, date prisa. Su ex está comprometida. ¿Está comprometida? Ah, se enfriará. ¿Cómo, cómo sabes? Estuve espiándolo. Y accidentalmente la... ¿Qué? No te preocupes. Con mi cuenta falsa. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. No soporto más. Voy a decirle. ¿Diga? ¿Sí, mamá? Hijo querido. Buenos días. Mi hermoso hijo. Mamá, me alegra que hayas llamado. Tengo algo importante que decirte. No me digas que no traerás a tu novia. Me entristecerás. Se lo dijimos a todo el mundo. Nos humillarán. No pude dormir en toda la noche por la emoción, cariño. Tengo mucha curiosidad, Osgur. ¿Cómo es? Háblame de ella. Envíame una foto, al menos. Mamá, perdona. Voy a interrumpirte. ¿No exageras la situación? Cuánto tiempo he estado esperando este momento, ¿sabes? Pero me hiciste muy feliz, hijo hermoso. Veré tu boda antes de morir. Gracias a Dios. Está bastante disgustada de no poder verla. ¿Cómo es ella? ¿Es guapa? Seguro que es preciosa. ¿Si te ha gustado? ¿Cómo se llama, Osgur? Mamá, se conocerán cuando vayamos. Al menos dime su nombre. ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo se llama, hijo? Dime. ¿Me enojaré mucho? Sí, me has engañado. No, mamá. Eso no existe de ninguna manera. Un momento, mamá. Esge, mamá. Se llama Esge. Ay, es muy bonito. Su nombre también es muy bonito. Es que me encanta. Mamá, tengo un trabajo urgente. Déjame terminarlo y luego voy a llamarte. Bueno, bueno. Buena suerte. Saludesque de mi parte. De acuerdo, mamá. Se lo diré. ¿Sí? Lo pensé. Puede que haya exagerado. ¿Eso significa que vas a aceptar mi oferta? Acepto ser tu novia por una noche. Perfecto. A cambio, te garantizo que recibirás una propuesta de matrimonio antes del otoño. ¿Antes del otoño? Ya me conoces en el peor de los casos. ¿Es una broma? No. ¿Cómo puedes tener tanta confianza? Cariño, conozco las reglas. Ya te lo he dicho. Un hombre decide sobre el asunto a más tardar en la tercera cita si se casará o no. Si no da un paso atrás en tres meses, aunque no haya obstáculos, renuncia a la esperanza. ¿Tres meses? El imbécil se comprometió en tres meses. No tenía intención de casarse conmigo. Uno se da cuenta cuando piensa. Bien, escucha. Tenemos que empezar a trabajar sin perder el tiempo. El imbécil se casa este verano. Sin duda tengo que casarme antes que él. ¿Por eso has venido aquí a estas horas con el rabo entre las piernas? ¡Empecemos! Empecemos, bien. Antes de eso, debemos restaurar al médico, a los valores de fábrica. Va a ser muy duro. Será difícil borrar la primera impresión, pero no es imposible. En primer lugar, identificar a nuestra presa. Sí, muéstrame. Déjame ver a este médico. Vamos. ¿Este? Sí. ¿No te gusta? Es fácil. Vamos a ocuparnos de esto. No hay problema. Es feo. ¿Feo? Sí. De ninguna manera. Bueno, no es guapo, pero es carismático y atractivo. Ordinario, ordinario. Bueno, está bien para ti. Hacen buena pareja. Bueno, estoy bromeando. No te enojes. Por cierto, estás fuera de su alcance. Sí. Ahora hablamos el mismo idioma. Esto es lo que quiero. Debería ser mejor que él. Debería estar celoso de mí. Debería valorar. Adriana Lima fue engañada. No debería tener un sueño tan grande. Dios mío, ¿es ginecólogo? No harás ninguna broma vulgar, ¿verdad? La haré, pero estoy esperando a conocernos más. Nunca nos conoceremos más. Nuestra amistad termina con el trato. Como quieras. Bueno, basta de hablar, deja de molestar, ponte seria, volvamos a nuestro tema. Lo primero que debes hacer, ¿preparada? Busca un cuaderno si quieres. Te escucho. ¿Lista para esto? Estoy preparado. ¿Concentrada? ¿Conmigo? Escucha. Tengo que volver a estar en el mismo entorno que Sardar. ¿Para destruir todo de nuevo, cariño? No. Esta vez hice todo un plan. Antes de que finalice el verano, recibiré la propuesta. Fijarse objetivos es estupendo, pero ¿no deberíamos ser un poco realistas, es que? Soy muy realista. No te preocupes. Mira, te lo dije. Un hombre decide si propone matrimonio a más tardar en la tercera cita. Si Sardar no se declara en tres meses, me daré por vencida. Tres meses no puede ser. Aún no les he dado la noticia bomba. El imbécil se comprometió. ¿Qué? Sí. Han pasado tres meses desde que se dejaron. ¿Cuándo se comprometió? Pero me estoy diciendo tres meses. Pues es cierto. Likert también me propuso matrimonio en el segundo mes de nuestra relación. Ojalá no hubiera aceptado. Serlo. Ay, Eshu. Me has hecho recordarlo. Ha pasado más de un año con Levent. ¿Y qué? ¿No tiene intención de casarse conmigo? Y mucho menos casarse. No podemos vivir nuestra relación porque su hija no lo sabe. Ah, su situación es diferente. ¿En qué se diferencia? Levent tuvo un matrimonio fallido. También tiene una hija. No puede decidirse de inmediato. Mira yo, por ejemplo. Tengo miedo de tener una relación y de hablar de casarme. Por alguna razón, nada me afecta. Sí, Eshu. Es así, nada te afecta. Espera, acaban de separarse. Puede que tú no quieras tener hijos, pero ¿cuál es mi mayor sueño? Al menos tres niños. Al menos tres niños. Familia numerosa y hermosa con al menos tres hijos. Quiero tener una familia y haré todo lo posible por eso. No quiero arrepentirme cuando sea tarde, pero necesito su apoyo para esto. No puedo hacerlo sola. Estoy contigo, querida. Bueno, yo también te ayudaré. Espero que las cosas vayan como desees. No te preocupes. A partir de ahora, nunca cometeré el mismo error. Vaya. Al menos admites tu error. Esto es una mejora. Exacto. Pero conozco muy bien la razón de tus esfuerzos. ¿La conoces? ¿Estás leyendo el libro que leí yo? Sí, sin duda voy a leer el libro. Conozco todas las tácticas de memoria. Pero para poder aplicar esas tácticas, necesito reunirme y me conservar para poder restaurarlo en los valores de tu vida. Interesante. Tienes una extraña confianza en ti misma. ¿Por el libro? ¿El libro? Sin duda por el libro. Deberías leerlo. Entonces llamemos al evento. Averigüemos cuándo se reunirá con Cerdar. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? ¿Has encontrado a una chica que no se irrita y no se enamora de ti? Dios me ayuda cuando lo necesito. ¿Quién es esta chica? Mi vecina de al lado. ¿Justo al lado? Gran coincidencia. Bien. ¿Estamos seguros de que no se lo tomará en serio? Estamos seguros. La forma en relación es a cambio de su ayuda. Gracias a mí espero que consiga novio. Coaching relacional y tú. Estupendo. Tu relación más larga duró 48 horas y solo estuviste sobrio durante 6 horas. Es cierto. Es bueno, ¿verdad? ¿Qué son? El patrón las revistas. Las encontré todas y me las llevé. Quémalas. Lo haré. No quiero ver. Hazlo al aire libre. La cocina también está bien. Acabamos de limpiar la cocina. No la ensucies. Hay aceite por todas partes. No. Bien. Entonces iré a quemarlas. El patrón supongo que ha terminado con las entrevistas para el resto de su vida. ¿Los viste? De acuerdo, querido. Adiós. Un almuerzo y un torneo el domingo a la una en el club de tenis. ¿El domingo? Dos días. Solo tengo dos días para prepararme. Sí. Dos grandes días. Dos días. ¿Cómo lo busco? ¿Estás haciendo ejercicio? Lo siento. Bueno. ¿Qué? No tengo buen aspecto. Cariño, ya te lo he dicho antes. ¿Qué es lo más importante para los hombres? Eso era. La apariencia física. Casa con tu apariencia. Sujétalo con tu cerebro. ¿Mi aspecto no es suficiente para cazar? Has puesto la comodidad en primer plano. Pareces decir, me siento tan cómoda que no necesito a un hombre. ¿Entiendes? Cuando lo veas, deberías oír, hola, nos conocemos. Y pareces decir, vete de aquí. Eso no es bueno. ¿Qué haremos? Espérame. Ojalá me hubiera puesto el vestido. ¿No es demasiado? Lo es, sí. Así que es genial. Déjame ver. ¿No encuentras ninguna falla? No encuentro. Solo hay una cosa. Ahora no tengo ninguna duda de que eres realmente tonta, ¿sabes? Un poco de cerebro es suficiente para que esclavices a un hombre con ese cuerpo. No debería discutir contigo. Así que acepto el cumplido. No tientes a la suerte. No. Así que solo hay un hombre con ese bump. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No olvides lo que dije. Bueno, no te preocupes. Tu caminar dice lo mismo. Yo creé el mundo. Pero puede estrellarse en cualquier momento. Exacto. Estoy muy nerviosa. Dejarás el teléfono encendido, ¿verdad? No te preocupes. Relájate. No finjas no oírlo. Lo escucharé. Realmente sabe lo que hace. Es que estás muy guapa. ¿Cierto? Creo que es demasiado, Eshu. ¿En serio? Como ha dicho, el modelo con caída quedará bien, ¿ok? Es que estás muy guapa. Gracias, Levent. Qué bueno viniendo de ti. Creo que igual es demasiado. Bueno, iré por algo de beber. ¿Bien? Qué negativa. Vendrá a cerrar. Aún no ha llegado. No, no ha llegado. No, no ha llegado. Gracias, Levent. Gracias, Levent. Gracias, Levent. Gracias, Levent. Lo siento, disculpa. Cuidado. Lo siento mucho. ¿Estás bien? ¿Quién eres? ¿Qué te importa? Quería ayudarte porque te golpeó. ¿He pedido ayuda? No todas las mujeres que ves son indefensas. Puedo cuidarme sola. Lo siento. Ve a satisfacer tu ego en otra parte. ¿Satisfacer mi ego? Sí. Tú provocas la violencia y entonces eres el héroe, ¿verdad? Según la mujer y la situación. Cielos. He llegado a tardar, Ezge, mira. No seas tonta. Bueno, no me estreses. De acuerdo. Ya vuelvo. ¿Sí? ¿Y cómo estás? Bien, acaba de llegar. No te ves estresada, ¿verdad? No, no estoy muy cómoda. Incluso sonrío mucho. Ha dicho que mi sonrisa es hermosa. Verás el partido, ¿verdad? Me vio riéndome. Bien, deja de sonreír ahora porque después de un tiempo pareces una tonta. ¿A dónde fue? Habla con una mujer cerca del puesto de algodón de azúcar. ¿Con una mujer? ¿Cerca de la tienda de algodón de azúcar? Espera un segundo. ¿Cómo? No puedo creerlo, estás aquí. Nunca pensé que vendrías. No puedo perderme esta diversión, ¿verdad? Te odio. Ahora está mirándote, no lo mires. Te he dicho que no mires, ¿por qué miras? Un reflejo. Si te digo no mires, no mires. Bueno, deja de gritar. Ahora date vuelta. ¿Cómo? Date vuelta. Acabas de decirme que no lo haga. Haz lo que digo, ahora. Mira, míralo a los ojos por cinco segundos, ¿bien? Sus miradas no son frías ni sinceras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, ahora sal de ahí y camina. Espera, ¿no lo miré para invitarlo? Cariño, si corres, te perseguirá. ¿Lo habrás oído? Por supuesto que lo he oído. Lo entiendo ahora, Mayra. ¿Me persigue? Por supuesto, ¿qué crees? Eres genial. Hasta hoy nadie te había perseguido, ¿verdad? No sabes qué hacer. Cuando escuchas un cumplido, siempre respuestas ridículas. De acuerdo, detente ahí. Deja que te hable. Bueno, ¿qué le voy a decir? ¿Es Gui? ¡Ah! Hola, señor cercano. Cerdar, mejor. Señor Cerdar, lo siento. Dijimos que señor no. No hace falta que pregunte cómo estás. Estás estupenda. Gracias. Por cierto, lo siento por lo de esta semana. No pude llamarte. Le dirás que estabas ocupada. No pudiste llamarlo. Dile que por qué ibas a llamarlo. ¿Qué sabes? Le ofrecí una cena. Me dijo que me llamaría cuando estuvieras disponible. Sí, cometió ese gran error. Haremos de cuenta que lo olvidaste. No puedo como una persona senil. Es mucho mejor para nosotros que él te vea así, cariño. Además, a los hombres nos gustan las mujeres olvidadizas. Porque nos frustra mucho que no olviden ningún detalle negativo. No creo que esto se aplique a ti. Seguro que tu relación más larga fue de 48 horas. Como sabes, solo estuve sobrio seis horas. Ay, Dios mío. Realmente no puedo creer que recibo aconsejos tuyos. Querida, volvamos a hablarlo cuando te invite a salir. No creo que vuelva a decirlo. ¿Por qué ibas a llamarme? Sabes, dijimos que nos veríamos que me llamarías. Ah, ¿he dicho eso? Sí. Lo he olvidado. Seguro que lo dije por decirte. Lo tomaste demasiado en serio. Tengo que ir con las chicas. Nos vemos. Papá. Mi hija está aquí. ¿Qué haces aquí? Tengo clases de tenis, papá. ¿Clases de tenis? ¿No era un día laborable? Sí, no pude ir porque estaba enferma. Por eso he venido hoy. Mamá me dijo que podías estar aquí. ¿Querías venir a verme? Ah, tu mamá te dijo eso. Dale, cariños. A tu mamá, cariño. ¿Está bien? ¿Quién es esta mujer, papá? Soy Jansu, Zeynep. ¿Nos conocemos? No, no nos conocemos, pero te conozco por fotos. Y eres mucho más guapa que en fotos. ¿Dónde has visto mis fotos? Eh, Zeynep. Jansu es mi... La responsable de relaciones públicas de mi hospital. Como se encarga de las relaciones públicas, no deja de mirar las fotos. Mira las fotos. Así es como te conoce. Lo entiendo, papá. Mi autobús está a punto de salir. Me voy, papá. Ven aquí. Cuídate, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos, papá. Es el señor Hamdi. El operador, el señor Hamdi. Es él. ¡Señor Hamdi! Mira, tenía 17 años. Era un loco. Ahora no soy así. Me he calmado. Qué lindo. ¿Cierto? Amigo. ¿Qué? ¿Hablamos? Mi amigo de la infancia, siempre inoportuno. Llámame bien. Buena. Tú también llamas. Lo haré. Me enamoré, hermano. ¿Cómo dices? Me enamoré. Puedes decirlo otra vez. No escucho bien. Me enamoré, hermano. Solo ha salido 10 minutos. ¿Cómo puede pasar eso? No lo entiendo. Es mi primera vez. Creo que... es la mujer de mi vida. Hermano. Lo que sientes no es amor. Gracias a mí, por fin saliste de la cocina y viste algunas mujeres. Se te dispararon las hormonas. Ha pasado un año desde que dejaste a Szechiel. Ahora puedes enamorarte hasta de una vaca. Esto es por ti, ¿de acuerdo? Bien. Volveré a mi vida colorida. Hola, chicas. Voy a presentarles a mi amigo Ozan. Hermano. Es tímido. Muy tímido. Romántico. Empedernido. Cariño, ¿puedes traerme un refresco? Por supuesto. Chicas, ¿quieren algo? Gracias. Apenas puedo contenerme. Ya veo. ¿Qué fue? La hija de Leventa estuvo aquí. ¿Por fin te ha presentado? Sí. Veo que no anduvo bien. Me presentó como compañera de trabajo. ¿Se imaginan? ¿Qué? Imposible. Imposible. Miren lo que hace mientras espero que revele nuestra relación. Tienes toda la razón. Como compañeros de trabajo. No hemos dicho nada. Hasta ahora. Lo respetamos. Pero esto es demasiado. Presentarte como colega. No sé. Creo que es un poco deshonesto. ¿Qué pasa? Lo siento. Solo un segundo. Tienes toda la razón. En fin, aquí viene. Sé lo que hay que hacer. Sí, cariño. Con limón. Como a ti te gusta. Gracias. Hola. Ah, Sardar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Hola de nuevo, es Gui. Gracias. ¿Abogada? Doctor. Kansu. Hola, señor Sardar. Sí. ¿A qué hora es el partido? Dentro de una hora voy a calentar. Sí. El campeón está claro. ¿Quién es el segundo? Sí. Eh, Sardar ganó todos los años sin excepción. Nunca falla. Consigue lo que quiere. Creo que este año será igual. Ya veremos. Verán el partido, ¿verdad? No nos perderemos. Es Gui, ¿tú? Lo siento. Ahora vuelvo. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, Sardar? Está conmigo. Ya lo veo. Juega con tu pelo. Estás tan guapa que podría enamorarme de ti. ¿De verdad? No, ponte a tono. Sus ojos están puestos en ti. Se da cuenta de que hablas con un tipo que te hace cumplidos. Entendido. Dije que te rías, no improvises. Existe una delgada línea entre la reverencia y sensualidad. De acuerdo. Ve a ver a tus amigos. Diles que debes irte. Diles que te vas. ¿Qué? ¿Quieres que veamos el último partido? ¿Seguro? Si él lo dice, estoy seguro. Con calma. Iré a calentar. Irás a verlo, ¿verdad? Desgraciadamente tengo que irme. Me surgió algo. ¿Qué estás diciendo? Táctica. ¿Ha pasado algo? Dime si ha pasado algo. En fin, chicas, nos vemos. Buena suerte. Gracias. Llevaré mi bolso. Por supuesto. Es que... Tengo que irme. Voy a cambiarme. Hasta luego. ¿Por qué me voy? Cariño, voy a enojarme si te quejas siempre. Se acabó si no me proponen. Propuesta, ¿cuántos años tiene? ¿Cuarenta? Ah. Era eso, ¿verdad? Fecha de la propuesta. ¿Hacia dónde? A la residencia de ancianos. Chiste malo, pero fue divertido. Los viejos tiempos eran tan hermosos. Te veías con la otra persona, pero no había título para la relación. Era un momento de vida sin presiones, amantes, amigos. ¿No es tu culpa? ¿Mi culpa? Esto no ocurriría si no te dejaras engañar por cada hombre que te hace reír. Así que otra vez es culpa mía. Vaya. Si dejas de hacer trampa, por ejemplo, ¿qué pasaría si solo le dijeran cosas bonitas a las mujeres que aman? Hablas demasiado. Espero que no hables mucho cuando te reúnas con el médico. Cambias de tema, porque tengo razón. No hay ni bien ni mal. Hay ganadores y perdedores. No recuerdo, sábelo todo. ¿No hay taxis por aquí? Me voy a casa, ven conmigo. No tengo opción. ¿Este es tu auto? Sí. Sube. Vamos. Tienes el pelo un poco desordenado. Me sorprendería lo contrario. ¿Dónde está el cinturón? Aquí está, déjame mostrarte. Ahora sí. ¿Lista? Esa es Luisa. Ya. ¡Gracias! 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 Esta es que aquí es la prima de la señorita Jansu. Sí. Encantada de conocerla. Igualmente. Aydar. Aydar, Aydar. Es de seguridad. Superintendante, para ser más exacto. Es un buen momento para presentarnos y decirle que todo este lugar tiene mucho que ver con mi responsabilidad y puede contar conmigo siempre. Si se corta el agua, si se queda atrapado en la ducha, si necesita alguien con quien hablar. No tanto. ¿Por qué? Somos humanos. La soledad es difícil. A veces se necesita oír algún ruido. Aydar, Aydar. Ven aquí. Dame una mejilla. ¿Listo? Muy bien, señor Sokut. Lo llevaré junto a los otros. Entendido. No es peligroso. Me cae muy bien. Eres realmente especial. ¿Sí, cariño? Tengo mucha curiosidad. ¿Qué están haciendo? No puedo creer que te hayas ido. ¿Cómo puedes perderte esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Serdar ganó el torneo. La gente lo felicita. Las chicas lo rodean. Hay una cena y una fiesta. Ay, no lo puedo creer. ¿En serio, Shamsu? Ay, Eshge. Te pidió que te quedaras. Podrías haber terminado esto hoy. Espero que no se vaya de aquí con alguien. El entorno es perfecto para eso. No digas, no digas, Shamsu. Eshge, deberías haber quedado aquí. No hay nada que hacer, cariño. Estás en la fiesta, ¿verdad? ¿Te quedarás allí? ¿Puedes contarme lo que ha pasado? ¿Crees que me quedaré aquí con Levent? Nuestro mayor placer está en casa. Le haré pagar por lo que ha hecho hoy. Así podré llegar tarde. De acuerdo, cariño. Bien, bien, bien. Adiós. Ay, Eshge, ¿por qué le hiciste Kossu? Cariño, ¿estás bien? Me aburro. ¿Te aburres? La estamos pasando bien. Habla por ti. Ah, no entiendo. ¿Hay algo que te preocupe? No quiero discutir contigo ahora. Sí, de acuerdo. Si estás realmente aburrida, ve a mi casa. Me quedaré un rato y luego iré. ¿No dijimos que podíamos irnos? Sí, lo hemos dicho, pero hemos dicho juntos. Juntos, Levent. Cariño, por favor, déjame pasar un rato. Sardar es un hombre muy sensible. Si nos vamos ahora, será de mala educación. Le molestará. Levent, no te preocupes. Disfruta. Es más, quédate hasta mañana. Yo me largo de aquí. Denise, ¿puedes llevarme a casa, verdad? Claro que sí. De acuerdo. Bebe. Hiciste bien. Se lo merecía. Sí. Actúa así porque me estoy quedando con él. Nunca debes complacer a los hombres. Nunca debes hacerlo. Nos persigue, ¿verdad? Así es. Mira, no cedas ni cuando suplique, ¿de acuerdo? No seas tonta, Denise. Es demasiado. Debería divertirse aquí toda la noche. Supongo que no vio a las chicas esperando como águilas. Y si le gusta a alguien, además, la resistencia de los hombres es tan grande como la mía a la tarda de queso. Tres minutos. No puedo correr el riesgo. Ya viene. Camino. Cariño. Cariño. Querida, no te preocupes. Nos vamos a casa. Te prepararé un café estupendo. ¿Cómo puedo dejarlo aquí? Bebé, espera. ¿Qué haces? Levent, no abandones la fiesta. No seas grosero con ser dar. ¿Qué? ¿Grosero? Ja, 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 ja. ¿Dices que seré grosero con él? No me importa. No es más importante que ti. No vale la pena. Vamos a nuestra casa. De acuerdo. Iré, pero solo porque tengo que hablar contigo. ¿Vamos a hablar? Por supuesto, hablemos durante mucho tiempo. Vámonos. Denise, me voy, cariño. Adiós. Caes en esta energía negativa de Denise. Lleva las cosas demasiado lejos. Muy lejos. No seas ridículo, Levent. Estás celosa. Adiós, nos vemos. Adiós, Levent. El auto se bloquea solo a veces. Es un auto deportivo. No sé qué decirte. Bien, ¿esto estaba aquí? Pero... ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? No puede ser. Disculpa. Disculpa. Sé lo que hay que hacer. ¿Cómo puedes estacionarlo aquí? Espera, espera. Sé lo que hay que hacer. Voy a llamar a la grúa. Mi teléfono se apagó. ¿Justo ahora? ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien? Eh, discúlpame. ¿Otra vez tú? ¿Me estás siguiendo? Mira, la ley ha cambiado. Te enviaré a la cárcel en dos minutos. No me vuelvas loca. ¿Este auto es tuyo? No, el auto no es mío. ¿Tienes un teléfono? ¿Un número? Un aparato para llamar a alguien. De acuerdo. Por supuesto, te lo presto. Toma. Llamaré a la grúa. Tienen que remolcarlo. ¿Qué es esto? Quedé aquí. No puedo oírme. Estoy atrapada. No. Sé lo que hay que hacer. ¿Qué clase de idiota es este? Por el amor de Dios, estoy llamando. ¿Hola? ¿Hola? Ah, sí, sí. Quiero denunciar un lugar. Se remolcará un vehículo. Sí, un incompetente me dejó atrapada. Por supuesto. Se lo diré enseguida. Ah, ¿34? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿4? ¿Qué estás diciendo? Es increíble, no puedo creerlo, Sam. ¿Qué esperabas? Hiciera lo que hiciera, pensaría que soy idiota. No había ningún vehículo delante de ella cuando estacioné, pero... ¿Cómo podría explicarlo? Bueno, brotelo, quiero decir. Consiguió intimidarte apenas te conocieron. Lo siento mucho, no tengo nada que agregar, amigo. Te deseo buena suerte. Sigue burlándote de mí. En fin, ya estoy en casa hasta mañana. De acuerdo. Disfruta tu comida. Vamos, te ofreceré algo. No tengo nada mejor que hacer. Podría estar en una fiesta ahora mismo, pero estoy aquí. Creo que deberías aprender a ser un poco paciente. ¿De verdad? Creo que perdí una gran oportunidad por no estar allí gracias a ti. ¿Qué oportunidad es esa? Hoy podríamos haber sido amantes. ¿Qué amante? Solo vas a conseguir una aventura de una noche quedándote allí. No sé si quieres eso. No seas tonto. Entonces deja de quejarte. Serás la ganadora de hoy. ¿Por qué? Dímelo por el amor de Dios. Ya lo verás cuando llame. Cuando me llame. Pensará en mí y me llamará. ¿Cuándo había tantas chicas hoy? De hecho, hoy es mi día libre. Pienso tomarme un pequeño descanso. ¿Y? Debería irme. Si sigues fastidiándome. Mírame. Creo que te estás burlando de mí. Me mantendrás ocupada hasta la boda. Cuando termine, dirás que no pudiste hacerlo. Buena idea. Ya basta. No me vuelvas loca. ¿Podrías calmarte? Por favor. Qué molesto eres. Cariño, mira. Este lugar puede usarse para gritar todo lo que quieras. No tengo problema. Realmente no me molesta. Pero no puedes bajar solo un poco la voz. Es lo único que pido. Me vas a volver loca. Toma. Cuidado. Casi me lastimas. Al menos puedo liberarme de ti. Te mereces algo mucho peor. Es que mira a tu mentor. No se ayuda a sí mismo. ¿Cómo podría ayudarte? Pero se acabó. No. No hay acuerdo. Lo cancelo. No firmamos ningún contrato. Me cuidaré sola. Mis pensamientos me bastan. No estoy tan desesperada. No estoy tan desesperada. Llama Jamsu. ¿Quién sabe lo que pasó en esa fiesta? Si se acercó a otra chica, te echaré por la ventana. No tendré piedad de ti. ¿Zerdar? Es Zerdar. ¿Qué voy a decir ahora? ¿Ozgur? ¿Ozgur? ¿Puedo pasar? No necesitas pedir permiso cuando ya estás aquí. Pensé durante mucho tiempo. Puede que haya exagerado contigo. Llamó, ¿verdad? Llamó. Y no pude responder porque no sé qué decir. ¿Qué voy a hacer? Mis consejos ni siquiera te sirven. Tus pensamientos, ideas te bastan. ¿Las paredes son tan finas? Sí. Nuestro acuerdo también se canceló. ¿Es así? Después de todo, no tenemos contrato ni nada. No debería haber confiado en ti, así que lo entiendo. ¡Oh! ¡Vamos! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! Lo dije por rabia. ¿Puedes contar conmigo? Por supuesto. No, no, lo comprendo. Como se canceló nuestro acuerdo, no interferiré. No seas tonto. Mira, bueno, lo prometo. No más engaños, preguntas, nada. Lo que digas... Mi tipo de mujer. Lo sabía. Hice obediente incluso a una mujer problemática como tú en dos días. Sigue cuestionando mi inteligencia. Digamos que por un periodo temporal. Ahora me dirás qué tengo que decir. No. No. Si esperas que te lo ruegue en tus sueños. No puedes mantenerte tranquila, ¿verdad? Pero no estás ayudando ahora. Veamos, no tienes que devolverle la llamada. ¿Entiendes? ¿Lo debería? Ahora no. Porque estás pasando tiempo con un hombre guapo y atractivo como yo. No vas a escuchar el teléfono. Así que queremos que crea esto. Exacto. Y como eres una mujer difícil de alcanzar, no puedes buscarlo tan rápido. Entonces, ¿cuándo debería hablarle? Mañana. ¿Mañana por la mañana? Ajá. Te llamaré mañana. Te diré todo lo que tienes que decir. Ah, tengo que irme ahora. Voy a encontrarme con alguien. Así que no volveré solo a casa. Así que si vienes, quizás veas algo raro para que estés al tanto. Bien. Es bueno saber. Ah, te agradecería que no hagas tanto ruido. Las paredes son muy finas. No prometo nada. ¿Por qué no atendí el teléfono que iba a decirme? ¿Y si ahora cambió de opinión sobre lo que iba a decir? Tendría que haber atendido. Sí. ¡Vuelve a llamar! ¿Qué voy a hacer? Quizás sea algo urgente. No seas tontas. ¿Qué puede ser urgente? ¿Qué hago? ¿Qué le diré? Se me llama de nuevo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oscur! ¡Oscur! ¡Qué demonios! ¡Oscur! 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 Tengo los ojos cerrados. No veo. No te molestes. Voy a pedirte algo durante dos segundos. ¡Oscur! ¡Zardar! ¡Zardar llamó! Si me das dos segundos, ¡Oscur! ¡Oscur! Estoy solo. Dijiste que tal vez vendrías con alguien. Fue para darte celos. ¿Celos? ¿A mí? ¿Por qué? Es que... Es que... Es que... Seguro que te das cuenta. ¿Estás enamorado de mí? Me dijiste que no creías en el amor. Eso fue antes de conocerte. ¿Sabes? No puedo quitarme de la cabeza a la vez que me besaste. ¿También piensas en ese día? Bueno, no recuerdo exactamente esa noche. Yo recuerdo cada segundo tu olor, el hermoso sabor de tus labios. Recuerdo todo. Era tan lindo. Realmente arruinaste mi mente. No. No, es que... No puede ser. Dios mío. No. No. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal!